Yo me voy a ir a una comunicación vía Skype con una querida colega, estuvimos hablando en horas de la mañana, con Laura Prudencio en LTE 14, es nuestra periodista de la radio hermana DLR6, Nacional Mendoza. Saben ustedes que ahí ha habido un temporal enorme, desastroso, lo que produjo el viento a sonda, con incendios, con destrozos, con árboles caídos, con viviendas también arruinadas, víctima fatal, una, varios heridos, muchas personas evacuadas. Laura, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte desde aquí, desde todo el litoral argentino, a esa hermosa querida provincia de Mendoza que tan bella es. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a través tuyo, a toda la gente que lo sigue allí en todo el litoral. Y bueno, sí, es como vos lo decías, realmente trágico fue este viento sonda que ha tenido características particulares, ¿no? Es un viento que se caracteriza por fuertes ráfagas de viento, pero hacía mucho tiempo que aquí en la provincia de Mendoza no teníamos que lamentar tanto daño y con este saldo trágico, como bien decías, de una mujer que murió, ella vivía en, hay que decir, en un lugar donde se caracteriza Clampo Papango de Cruz por viviendas muy precarias, un árbol se desplomó sobre la vivienda de esta mujer, afortunadamente sus tres chiquitos pudieron salvarse, pero bueno, lamentablemente ella murió. Y también, por otro lado, las pérdidas materiales, importantísimas, sobre todo en el Potrerillos. Allí en Potrerillos, que es un lugar turístico muy lleno por estos días de turistas porque se terminaban las vacaciones de invierno para los mendocinos y algunas otras provincias, estaban ingresando los provenientes, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, así que estaba lleno prácticamente de Potrerillos. Allí fueron 60 las viviendas afectadas, algunas de ellas con pérdidas totales. Y hay que decir que aparte de los turistas hay muchas personas que viven y son en esa zona y son justamente los que han perdido todo. Se está pidiendo ayuda, colaboración, para tratar de darles algo de lo que han perdido. Tremendo, Laura. Te cuento que a esta hora, sí. No, no, te decía tremendo todo lo que son las pérdidas. Ahora vamos a poner imágenes también que nos están acercando incluso los vecinos del mismo lugar, los bomberos cómo han estado trabajando, incendios que llevaron a evacuar más de cuántas personas y familias, 60? Mirá, en total fueron 110 las personas evacuadas, pero hay un número, te diría, superior a ese, que fueron los autos evacuados. Cuando vieron que las llamas se venían demasiado cerca de sus viviendas, agarraron lo que tenían puesto y con eso se fueron, huyeron del lugar. En total, Defensa Civil pudo evacuar a 60 en la zona de Potrerizos y otra de las zonas afectadas. También que es muy, muy hermoso, un lugar turístico por excelencia aquí en el Valle de Bucos, 50 niños que estaban albergados en una escuela, pasando como colonia de invierno. Bueno, afortunadamente todos ilesos, pero también debieron ser evacuados. A esta hora, te digo, de alrededor de 30.000 usuarios sin luz, solo quedan 18.000 en toda la provincia, porque claro, también se cayeron árboles alrededor de 600, hubo voladuras de techos, voladuras de carteles, postes de la electricidad caídos, cableados, que están trabajando, por supuesto, para restituir el servicio en la mañana. En las escuelas de todo el Gran Mendoza, también en el Valle de Bucos, no hubo clases. Ahora, durante la tarde, ya hay actividad normal, excepto en 25 escuelas que han sufrido daños, y bueno, que van a tardar por lo menos lo que resta del día para repararlos. Hoy empezaban las clases nuevamente aquí, en la provincia de Mendoza. Tremendo. Ahora le voy a dejar a Sergio Ennitz, nuestro compañero, que también te haga una consulta, y ya le agradezco este contacto, la amabilidad que has tenido tanto en la hora de la mañana como en la hora de la tarde. Se te ve muy bien, así que después te vamos a mandar, por supuesto, el material. Quería consultarte, en este marco, ¿no es cierto?, si todos los pasos a Chile, ya que Uspallate y todo esto está realmente en ruinas, como se está avizorando, ¿se encuentran los pasos cerrados con el tema del temporal? ¿Ya están abiertos? ¿Cómo es que se encuentra esto ahora? Bueno, hay que decir que la zona afectada es la de la precordillera, donde se vivió el sonda, donde las ráfagas, como les decía, superaron los 150 kilómetros por hora, para que ustedes tengan una idea de la fuerza que tuvo este viento que afectó tanto y a tan vasta zona aquí en la provincia de Mendoza. La situación en la alta montaña, si se quiere un punto positivo, es que nevó, que venía muy bien, sobre todo para los centros de esquí, las leñas, hoy está blanco nuevamente, había preocupación por la falta de nieve en los centros de esquí aquí en la provincia de Mendoza, penitentes, de hecho, había cerrado sus puertas y solo estaba como un parque de nieve, porque no había lo suficiente como para practicar deportes de esquí y sí, bueno, hacer lo que tiene que ver con los juegos, principalmente para los chicos, pero bueno, esta nevada trajo un poco de alivio para la zona de las leñas, quizás está funcionando a pleno, y en la época invernal aquí, el Paso Cristo Redentor y también el Pehuenche depende del día, en este caso, la habilitación estaba porque las condiciones del tiempo en alta montaña diferían de lo que pasó en la precordilla. Perfecto, entonces está abierto el paso fronterizo. El tema de que el incendio alcanzó a Cerradero y otra empresa más, ¿no? Un frigorífico. Un frigorífico. Sí, un frigorífico en el Valle de Bucco, allí el fuego se propagó rápidamente, porque además tenemos un problema en Mendoza que hace más de un mes que no ha llovido, entonces hay una gran sequía y esto ayuda para que el fuego se propague rápidamente. Una cosa que nos decía el director de Defensa Civil de la provincia es que el incendio fue provocado, el fuego fue provocado, seguramente algunas personas aquí se acostumbra a calefaccionarse con leña, en esas zonas que mencionábamos, también a hacer asado y posiblemente no se ha apagado bien algún fuego y esto es lo que encendió la tragedia. Y ahí se pagan las consecuencias. Y así se pagan las consecuencias. Laura, un gusto dialogar con vos. Básicamente aquí nos preocupábamos por vientos, ráfagas de viento entre 60 y 80 kilómetros que hemos tenido en estos días. Vos imaginate lo que son 150, ¿no? Realmente para nosotros es increíble. Desconocido, sí. Y por otro lado, bueno, un poco era volver a retomar lo que acababas de mencionar, todo contribuyó para que esto se diera, más allá de que el incendio aparentemente habría sido intencional. Digamos, para que el sonda actuara de esta manera, el clima tiene que haber sido propicio, ¿no? Mucha vegetación seca, mucha sequía, poca agua y esto contribuyó a que se produjeran estos incendios, ¿no? Así es, así es. Bueno, en el caso que mencionaban ustedes del Valle de Busco, fue un frigorífico y un aserradero que tomaron fuego rápidamente, las llamas inundaron todo y la columna de humo llegó hasta la Ruta 40, que está bastante cerca y se produjo un choque múltiple que hacíamos referencia durante la mañana donde estuvieron involucrados 16 vehículos por este choque en cadena porque prácticamente la visibilidad a esa hora durante el viento sonda era nulo. Bueno, Laura, hoy cómo se levantó toda la ciudadanía de la zona, mucho mejor, está todo mucho más calmo y tratando de reconstruir el desastre que dejó este paso fugaz, pero atroz, ¿eh? Dejó el sonda. Así es, bueno, en la ciudad de Mendoza rápidamente los distintos municipios salieron a limpiar, ya casi no queda rastro, pero el trabajo arduo, no solo para la gente de defensa civil, del manejo del fuego, de colaborar con la gente que lo perdió todo y eso es lo que más preocupa, ¿no? Tratar de ayudar, de darle una mano porque el día después es aún más triste y más caótico al encontrarse con todos sus bienes convertidos en ceniza. Sí, sí, hoy aparece el dolor. ¿Y las personas heridas están bien, estables? Sí, no, afortunadamente no tenemos que hablar de personas con heridas de consideración, más que algún hematoma, alguna quebradura, pero no son irrelevantes los daños físicos, pero sí los materiales, bueno, en el salto trágico que decíamos, está Busquer que Fase Ciudad Ciengó de Cruz. Laura, ha sido excelente tu reporte, te agradecemos enormemente y a disposición para que lo necesites de este lado. Un cariño grande y a nuestros hermanos de Mendoza también. Igualmente.